El enemigo de este mundo La humanidad tiene un archienemigo, uno que en cada instante solo piensa como destruirnos, como desviarnos del camino de la salvación. Y una de las principales estrategias es convencernos que él no existe, que es un mito, que es un cuento que se encuentra en la Biblia. Y es que convenciéndonos que él no existe, no entenderemos lo que nos sucede, no comprenderemos el origen de nuestras dificultades y lo que haremos es culpar a Dios de todos los desastres que Satanás ha provocado en nuestras vidas y en este mundo. Es así como usa a muchas personas para propagar la mentira más grande que él haya podido inventar, que no existe Satanás, que él no existe. Si creemos que no existe realmente, no lo combatiremos, no sabremos cómo hacerlo. Es como estar en medio de una batalla y no saber quién es el enemigo, ni cómo actúa, ni dónde está. Esa es su estrategia para adormecernos, para paralizarnos, para al final agarrarnos desprevenidos. Hermanos, entiendan de una vez por todas que el diablo sí existe y somos su blanco perfecto. Somos las víctimas escogidas por él para destruir la más bella creación de Dios. Estamos en medio de una batalla espiritual y no podemos desestimar al enemigo. Estamos en un mundo oscurecido por él, usando la violencia, los vicios, las malas acciones, la maldad incontrolable. Pretende acabarnos. Nos seduce, nos tienta, hasta hacernos caer en sus redes impías y ya ahí nos conduce al pecado, que nos aleja de Dios y nos destruye. Pero en esta lucha no estamos solos. Solos nunca pudiéramos enfrentarlo. Somos nada de la nada. Necesitamos de nuestro defensor, de nuestro salvador. Necesitamos de Cristo Jesús para que de su mano salgamos más que vencedores. La palabra inspirada por Dios nos explica la razón de la venida de Jesús a este mundo y nos habla de Satanás y no como un cuento de hadas, ni como una parábola. Habla alto y claro, tan real como lo es, cuando dice Bien saben que este vino para quitar nuestros pecados, y que en él no hay pecado. Quien permanece en él no peca. Quien peca no ha visto ni conocido. Hijitos míos, no se dejen extraviar. El que actúa con toda rectitud es justo como él es justo. En cambio, quienes pecan son del diablo, pues el diablo peca desde el principio. Para esto se ha manifestado el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 5 al 8. Desconocer la existencia de Satanás sería desconocer y quitarle mérito al sacrificio de Jesús en la cruz. Sería rechazar la esencia de la misión principal de Cristo en este mundo. Destruir las obras de alguien que sí existe y que nos acecha y nos atormenta. Mantente alerta. No permitas que la oscuridad permanezca en tu vida. Camina hacia la luz. Jesús está contigo. Nunca te ha abandonado. Solo espera de ti que lo busques y lo sigas. En espíritu y verdad. Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? ¿Quién contra mí? Si Dios está conmigo. La tormenta no me acogiará. Ni el fuego me podrá quemar. Las corrientes no me ahogarán. El Señor me sostendrá. Si Dios está conmigo. ¿Quién contra mí? ¿Quién contra mí? Si Dios está conmigo. Si Dios está conmigo.